Ahora sí, y mira, mira nada más, mira nada más que le tocaron a este mismo equipo, a este mismo equipo le tocaron dos plagas, ala, vamos a ver, oye, aunque es un mapa legión que yo considero complicado porque Hormond es un mundo gigantesco, oye, pero espérate Silve, en algunos países los gatos son considerados plagas y los furros, pues son furros, entonces puede que esté algo relacionado ahí, yo nada más estoy tratando de... De unir las cosas Silve, pero bueno, ya empezando la partida, Flybet empieza muy bien organizada a tirar el vómito en los motores, ¿eh? Tirar veneno en todo y hace eso, mira, dice, oye, yo tiro veneno en todo y con eso voy ganando puntos, adicionalmente va pateando motores y va ganando más puntitos, vamos a ver qué tal le termina yendo, aquí también lo que puede pasar legión en este mapa es que las persecuciones se te pueden alargar mucho porque te puedes ir a main y alargarle en main O te puedes ir por toda la orilla y termina sacando bastante, bastante distancia y aprovechando de los pallets y de todo lo que hay en las orillas para poder lopear a los asesinos, mira, ahí ya le terminaron un motor legión, es la primera vez, creo que es de las primeras partidas que vemos Donde termina un motor antes de que haya un cuelgue, yo creo que nos repararon entre dos o entre tres personas porque sí, salió relativamente muy rápido en lo que estaba vomitando todos los motores, ahora tiene que tener cuidado, ya encontró a alguien por acá, Esper Break está vomitado, vamos a ver si lo persigue Va subiendo y dice, no, vámonos de este lado, se va, allá ve también que hay otra persona haciéndolo, se escuchó el grito por acá por arriba Oye, levantaron esa, no, esa pallet no nunca la tiraron, ¿verdad? No, no la tiraron, pero qué raro el ruido, se vio un ruido raro y se vio de hecho también algo ahí curioso Por aquí ya también lo sigue, lo sigue vomitando, no han tocado los motores, también es otra cosa importante Es muy interesante la estrategia que está teniendo Flybet aquí porque pareciera que está queriendo precisamente que se infecten los survivors, infectando los motores, pero no sé, creo que no se está comprometiendo todavía ninguna persecución Algo difícil de esa estrategia porque si bien sí es una estrategia el querer infectar los motores y que se queden todos infectados, es que tienes que tener los motores relativamente cerca o definir 3 y 4 motores que quieras cuidar Si quieres todos los motores del mapa, tenerlos infectados cuesta mucho porque tienes que hacer un recorrido muy largo Y creo que también, Silver, el tema de intervención corrupta ayuda mucho para ese tipo de estrategias porque estás negándoles 3 motores de cajón a los urbis y los estás obligando a tocar los otros Exacto, y creo que cuidar 7 motores envenenados es algo bastante difícil, no es sencillo de hacer porque en lo que das toda la vuelta ya se le quitó el veneno y te pueden estar reparando esos motores Ya tiene por aquí a alguien que está persiguiendo, parece que es Ausen nada más y nada menos, está vomitado, vamos a ver si le tira más un vomito Le está dando vueltas en el LLT y dice no, vámonos por el otro lado, sigue vomitando Decide irse, no, no tiene nada todavía de avance, lo quería patear pero no tenía avance No sé si se va a enfocar también por lo que estoy viendo en los motores que tiene aquí alrededor, son 4 motores Pero, ¿por qué? Porque no, cada vez que le sacan distancia hacia el Chaco o hacia aquel lado del mapa, no lo va y lo recorre hacia allá, se regresa Vamos a ver si ahora sí se compromete con el que estaba aquí arriba, parece que es Fairbreak de nuevo Es Fairbreak y además como quiero recalcar que están tomando una excelente distancia, ve esa distancia que están teniendo ellos antes de que llegue la plaga a donde ellos están Y algunos tienen sprint, entonces están tomando Una vez que escuchan el radio de terror, dejan el motor, empiezan a caminar y le sacan mucha distancia Creo que con eso no van a lograr atraparlos Ahora, también tienen que tener cuidado los supervivientes porque si ya están todos heridos, ahí luego con las habilidades que puede llegar a traer la plaga te puede empezar a costar un poquito más Pero mira, Terceador es el único que no esté herido todavía, ya tiene a Cuisuino, a Fairbreak y a Sauce con la desesperanza Creo que si no aprovecha ahorita la partida se le va a empezar a complicar bastante Necesita sí o sí estar en una persecución, Silver Y acaba de encontrar precisamente a Terce Y es el único que no vomita y le da un golpe, pero lo que ella buscaba era que estuviera herido y no infectado Sí, creo que lo importante de las habilidades que tiene es precisamente que tenga a todos heridos Vamos a ver si le da la vuelta, a ver si lo atrapa con la C de sangre Creo que este es un loop algo difícil, es muy muy largo y si le saca distancia con el pallet Este es imposible, Silver, hay que romper esa pallet Y hay que continuar Uy, le había salido justo de frente, creo que podía perseguirlo así de frente Acá tiene otra pallet que también pudo haber tirado, pero va a regresar a revisar sus motores Ahora, los cuatro supervivientes están heridos, ahí se ve, parece que sí trae sprint porque avanzó bastante rápido cuando la vio Uy, aparte mina cegadora, Silver Y ojo porque eso también le va dando puntos a todos los supervivientes Claro, eso cuenta como cegación, o sea, totalmente Y aquí tiene de dos, nada más tiene una fuente Si la agarra puede aprovecharla o los supervivientes también pudieran aprovechar Si se le acaba el poder y no tira a nadie, se queda sin fuentes durante ya toda la partida ¿Eh, Legión? Yo creía, Silver, que el equipo de los furros va a hacer unos motores más y van a esperar para curarse hasta el final Literal acaba de pasar lo contrario a lo que acabo de decir Esa no es la estrategia, Legión, vamos a empezar a curarnos de una vez Parecía que iban a tomar una estrategia diferente por la forma en la que se estaba desenvolviendo la partida Estaban ellos mucho más en control Pero bueno Creo que también lo van a empezar a hacer porque al tener la plaga, el vómito rojo los puede dejar heridos sin el envenenamiento Y pueden empezar a curarse para tener puntos de altruismo Creo que eso es lo que van a empezar a buscar poco a poco los supervivientes Adicionalmente a que cada vez que se curan de las fuentes también se llevan puntos de curación y de supervivencia los survivors Entonces van a estar yo creo que buscando eso Uy, no le alcanzó a dar, le queda muy poquito vómito si no lo avienta Si no lo avienta en este momento, se le acaba el vómito para siempre No pudo aprovechar la única fuente roja que había agarrado Legión No pudo Silver pero como quiera, mira ya tiene varias fuentes rojas más Ya hay dos personas que están infectadas Su clan se está, creo que ya debería tomar otro plan en este momento porque si no No le alcanzó a dar, no le alcanzó a dar Creo que la va a sufrir un poco sobre todo porque no lleva ni un solo cuelgue Legión Y eso le puede costar bastante al equipo de los clamatones Exactamente Silver, creo que en este momento ya es hora de tomar otro enfoque O sea dejar los motores a un lado, intentar de ponerse en una persecución con alguien Y después ya preocuparse por los motores que evidentemente los survivors van a ser en un momento u otro Claro, yo creo que también a este punto de la partida los supervivientes pudieran tener ya los motores casi terminados Creo que el tiempo que ha tardado en hacer los motores ¿Qué está pasando Silver? Creo que se le bugueó porque sigue caminando No, no puede ser Se le bugueó porque sigue caminando No puede ser Silver Sí No Se le bugueó, se le bugueó gente Pero no se repite la partida No se repite porque ya habían terminado varios motores Porque ya habían tres motores terminados Es correcto, ya habían tres motores terminados No se repite la partida de los motores que dije ahí Esra la partida de los motores nosew London No se repite la partida de los motores que dicenica, no se repite o igual a la verdad